Un grupo de sicarios les roban las patrullas a la policía en México. Además, lanzaron ponchallantas en una de las carreteras de la zona, impidiendo el tránsito a viajeros y transportistas que circulaban por el municipio de Altar, al noreste de Sonora. Este sábado en horas de la noche, hombres fuertemente armados que forman parte del grupo Los Cazadores, llegaron hasta una gasolinera del área en la que se encontraban los uniformados y los despojaron de al menos tres patrullas propiedad de la policía estatal. Los sicarios de Los Cazadores, el brazo armado de Los Chapitos en esta zona de México, tuvieron además el tiempo para presumir en redes sociales sobre el robo que habían ejecutado específicamente en el kilómetro 74 de la vía Altar-Caborca. Luego de que los antisociales robaran los vehículos de la policía, las autoridades locales comenzaron un operativo conjunto para dar con los responsables. Como parte del operativo, se desataron una serie de tiroteos y también cerraron algunas vías, informó la agencia Reforma. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora no ofreció mayores detalles sobre el robo o sobre las unidades que se llevaron los hombres armados, pero sí confirmaron que estaban trabajando en conjunto con el Ejército y Guardia Nacional, lo que los llevó a detener a tres personas y asegurar armas y un auto.